... Finalmente los de Beniaján se llevaron el concurso regional de Chirigotas, Ciudad de Cartagena. Tras la celebración de las dos semifinales en las noches del miércoles y el jueves, el Auditorio El Batel acogía la gran final del concurso regional de Chirigotas que llegaba a su decimocuarta edición. Los que conseguían subirse al escenario fueron los de Febrero, las Chochonis, los de Beniaján, los Singuangos y los Robinsones de la isla. Todos dieron lo mejor de sí, pero solo podía haber un ganador. Finalmente la sátira chirigotera de los de Beniaján fueron los triunfadores de la noche. El primer premio supone su tercer triunfo en este concurso, arrebatando a los Singuangos el que podría haber sido su tercer triunfo consecutivo. En esta edición han tenido que conformarse con el segundo puesto. Las Chochonis se quedaron terceras, en cuarta y quinta posición los de Febrero y los Robinsones de la isla.